Oigan chicos, ¡por Dios! ¿Por qué están todos así? ¿Hay más? ¿Quién inundó el estudio? La verdad es que no entiendo nada. Este men que se llama aquí, este Minion, inundó todo el estudio porque quería que Pulpo tendría un ambiente... ¿Cómo se llama? Un ambiente... ¡Un ambiente libre! Tonto, Pulpo ya está acostumbrado a vivir en zonas terrestres. ¡Eso es lo que yo decía! Que no es mi culpa. Además, ¡ahí hay tiburones! ¡Yo ni siquiera me meto! Esa es la razón de por qué no se quiere meter al agua. Denme con permiso. Sí, vete ahí. ¿Laborando de todo esto? ¡Estamos al aire! Ay, bueno, ya. Prendo la luz. Bueno chicos, el día de hoy estaremos aquí porque el estudio está inundado de tiburones. Pasemos a la nota de mí con el micrófono. Ay. Hola chicos, estoy aquí en el Ministro Carvajal con Ministro Carvajal con la pregunta del día de hoy. ¿Qué trabajas? ¡Vamos a preguntar! Yo trabajo en quitar pelos. Oye, ese es mi trabajo. ¡Oh no, no, no! Yo trabajo en dar los minutos de deportes, Mico. ¡Uhú! Yo trabajo en conectar electrodomésticos. ¡Ah! Yo trabajo en tener pecuentos. Yo trabajo en encuestas. Yo trabajo en hacer a los niños. ¡Pau, pau! Yo trabajo siendo una caja con estos pañitos. Yo trabajo en el cabello. ¿En qué trabajas? Bueno, ¿en qué trabajas? ¡En planchear! ¡Oh! ¡Ay, qué interesante! ¿En cuesta, Mico? ¡Ay, arará! ¡El agua está subiendo! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salvaste! ¡Ah! Bueno, al menos iba a morir de caída y no comido por un tiburón. Oye, yo creo que los tiburones son amigables. Oye, no, no vayas. ¿Ves? No me hacen nada. Estás pisando tierra. Ok. ¿Y qué pasa si... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No le quiero ni ver! ¿Qué? ¡Ven! ¡Salí vivo! ¿Y cómo te lo explico? Eh... ¿Qué? ¿Me ven raro? Sí. ¡Ay, no! ¿Tú la tuviste que regar? Sí, yo no riego plantas. ¡Ah! A ver, es el mejor... El peor empiado que tenía. Pero bueno, pasemos con otra nota para no ver este... ¡Ah! ¡Ay, voy a salvarlo! ¡Ah! ¿Para qué te ayudo? Si todavía el agua está en unos metros de altura. ¡Ah! Pero bueno, ¿qué hay más que ver, pulpo? Eh... ¡Lo del banco! ¡Eh! ¿O sea que me veo raro? ¡No! Ay, como te decía, este banco que queda en el ministro Carvajal con ministro Carvajal está enloqueciendo. Estos días donde el banco ha estado pobre, no tenemos más finanzas para regalarle a los clientes. Más peor aún, los pobres. Literal, puras monedas de 200 eran. Y se juntaban una, tras otra, tras otra. Estos días donde nadie venía al banco. Y es que pasaban los días, días, días y días. Y es que, pues, la economía, digamos que no la teníamos muy bien. Pero no nos rendimos y buscamos otra forma. Y, pues, no sé, porque desde ahí nos fue bien. Llegaba gente y pedía plata. Llegaba otra que pedía intercambio. Llegaba otra que le compró un pago. Nos fue más bien de lo que esperábamos. Y, pues, la economía nos fue más bien. Pero, ¿por qué cambiamos? Eso es porque nuestro letrero les llamó la atención a muchos. Creo que les pareció familiar porque habíamos, en el letrero, puesto buena forma de vivir como un millonario. Pero no la importancia y seguí con mi banco y nos fue muy bien. Y Balón Bombola nos va a decir. Sí, les fue muy bien este banco. Hasta yo compré y, uf, vaya que subieron de precios, de precios, de precios. Y, por cierto, yo creo que ya vamos con los minutos deportivos. Pero, mi... Oye, Correa, ¿qué pasó? ¿Tú sabías que inundaron el estudio? No puede ser, ¿pero quién fue? Un supuesto niño que ya es esqueleto. ¿Pero por qué? Porque esa agua la trajo del mar y ahí estaban los tiburones. Oh, qué problema. ¿Será que arañaron todo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero, bueno. Adelante, estudio. Bueno, ya vamos con los minutos deportivos, pero hay que intentar cómo solucionar este problema. No, otra vez no. ¿Qué es esto, por Dios? Ya ni quiero ver. Pero, bueno. Sí, sigamos con los minutos deportivos para arreglar este problema. De hecho, ya está subiendo el agua. Y ya me iba a alcanzar. Ay, mejor yo me corro. Adelante, los minutos deportivos. Bueno. Ya vamos con los minutos deportivos. Hoy hablaremos de las zapatillas de fútbol. Que bueno, estas no son zapatillas de fútbol. Pero para este niño sí. Yo digo, quizás son zapatillas de fútbol. Pero, ¿por qué, niño? Porque las zapatillas que yo he ido a estudiar fueron esas. ¿Eh? Aparte, todos se acostumbran a jugar con zapatillas al fútbol. ¿Y de qué estamos hablando de zapatillas? Pero son blancas y se pueden ensuciar. Como los guayos. Los guayos a veces son blancos y se ensucian. Además, ¿cómo creen que en el colegio se acostumbran con estas zapatillas a... A vivir... Digo, digo... A jugar fútbol. ¿Qué es eso? Estas son sí zapatillas para jugar fútbol. Bueno, pero en la escuela, ¿cuáles has visto con esas zapatillas que estén jugando fútbol? Pero bueno, yo voy a jugar con esas zapatillas y punto. Al día siguiente... ¡Roberto, ¿por qué traes las zapatillas del colegio sucias? No, mamá, es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tú decías que ahora tienes que jugar Free Fire y ahora... ¿Tienes que ensuciar las zapatillas jugando fútbol? No, mamá, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre! No sé cómo se llamaba. Yo creo que Roberto. Pero bueno, aquí ya están los minutos deportivos. Adelante, estudio. Oye, adelante. ¿Saben qué? Ya hay que aprender a solucionar las cosas. Hay que solucionarlo, si no estaremos así. Para siempre. ¡Cierto! Hay que solucionarlo, si no se quedará así para siempre el estudio. Sí, pero... ¿Cómo? Ya son ocho minutos. Ya son ocho minutos. Era una tarde. Yo investigando cuando me fui a duchar. Cuando acabé de lucharme, me di cuenta el calor que hacía. Así que me fui a dar otra ducha. Ay, mi niño de la desgracia ajena. En serio nos da pena. No tenemos corazón. Y iba a salir del baño cuando... ¡Ups! Tenía ganas de salir del baño. ¡Lolololololololó! Así que luego hicimos la rutina de todos los días. Y me fui, pero... ¡Me olvidé de lavarse las manos! Cuando me acabé de limpiar las manos, pensé... ¡Tengo que lavar mi ropa! Así que tuve que ir por un casco y otra vez abrir la beca para llenarlo de agua. Eché mi ropa y luego la lavé. Y cuando se terminó de lavar, pensé cuántas cosas había hecho con la agua. Así que me acordé algo. No lavé mis manos con jabón. Así que intenté abrir. Pero no salía nada. Intenté en la regadera, en la ducha. Pero tampoco salía nada. Y acaso no había jabón. Me acordé que no le bajé al baño. Así que le bajé. Pero tampoco salía agua. Yo pensé que pasaba. Y me di cuenta del tremendo error de mi vida. Oh, señor. ¿Por qué se acabó el agua? Hasta que vino el anterior niño que presentaron en los minutos deportivos a contarme. ¿No tienes agua? Es porque eres muy descuidado. ¿Qué? No me grites así, niño. No. Es que es verdad. Lo que pasa es que si no hay agua en tu casa, y yo sí tengo agua, significa que gastaste mucha agua. En menos de un minuto. ¿Qué? ¿En menos de un qué? Sí. O sea, que hiciste muchas cosas con la agua, que en tu casa ya se fue. Pero en el vecindario sigue habiendo agua. Pero la agua, ¿qué puede hacer por nosotros? Todas las cosas que has hecho. Y además, sin agua, no podríamos beber agua. Y cuando no bebemos agua, no secamos. Y cuando no secamos, no morimos. Aparte, las gaseosas, los jugos o algo, no nos quitaron la sed. Los jugos sí, pero si no hay agua, no hay jugos. Oh. Y además, todo lo que has echado a perder, fueron transmitidos a otros vecindarios. Oh, me sentí muy mal por lo que había hecho. Así que escribí mi reflexión. Agua al gastar, déjala tranquila y en paz. Así que escuché el reguero que sonó desde el estudio y fue a ver. Cuando oí, estaba todo inundado. Y eso fue lo que yo pasé. Desde que no sabía que el estudio estaba inundado y mi nota verde. Ay, pero bueno, ahora que hay que soltar tu panza. No. Ah, otra vez no. Oye, no suenan mordiscos. ¿Qué? Yupi, yupi. Gracias, tiburón. Pero, ¿te existe amigo el tiburón? Le conté un chiste de que, ¿qué es una chinchilla con otra chinchilla? No tienen silla. ¿Entienden? Chinchilla. Sin silla. No tiene gracia, pero sí tiene humor. Y le gustó el tiburón. Y este ya es mi trajo. Oh, se está hinchando. Oh. No. Absorbiste tú del agua. ¿Y dónde dejaste los tiburones? Están dentro de mí. Solo que no ponga las manos en los huevos. Y bueno, creo que esto ha sido por hoy, por todo, por hoy, en 31 minutos. Y nos vemos en el episodio 7, que yo creo que se subirá mañana. Chao. Chao. Chao.